El curso me gustó porque aprendí muchas cosas que desconocía, como las masas, las clases de masas, el por qué no se usa el polvo de hornear en alturas, lo que afecta. También desconocía respecto a las masas pesadas, masas livianas para decorar, y con qué se decoraba, con chantilly o con la masa elástica. ¿Por qué se bajan los queques? ¿Por qué se deforman? Otro, ¿por qué el horno? El horno hay que calentarlo para que nuestros queques salgan perfectos. He conocido también que las medidas de nuestros queques, todos son en números pares, ¿no? Y la cantidad de porciones que sale para poderlos distribuir. Hay que conocer las medidas y las equivalencias para que nuestros queques salgan mucho mejor. Y la crema de chantilly se utiliza en forma vegetal, porque ello nos permite hacer el relleno, cubrir y decorar con más perfección nuestras tortas. Con relación a la grabación de los cursos, me parece que fue muy bueno, porque de esta manera muchas amas de casa como yo, no todas tenemos el mismo horario para poderlo revisar, ¿no? Otras podrán en la mañana o en la tarde. En mi caso, yo lo veía en la noche porque tenía más facilidad de poderlo revisar, tomar anotaciones y con la tranquilidad de que nadie me pueda hacer bulla, ¿no? Lo revisaba, tomaba las anotaciones y lo podía revisar para poder hacer las decoraciones con mucha más perfección. Bueno, me gustó porque aprendí a decorar las tortas y perdí el miedo, sobre todo para embadurnar, tener buen acabado y tener la facilidad de poder decorar, ¿no? Al gusto, ese miedo que tenía yo. Y fue la primera vez que también participé en un curso online que tenía mucho miedo, pero al verlo me pareció fácil y sencillo. Y gracias a mí, Giselle, porque con ella, con la sencillez y el desarrollo que hace todas las prácticas, motiva a uno de que pueda continuar con todo el desarrollo de los procesos y aprendizaje. Gracias también por sus tips que Díaz no se los guarda, nos brinda para poder continuar con el desarrollo de nuestras tortas. Gracias.